¿Qué es el virus de la gripe? Dentro de los grupos que tienen mayor riesgo de padecer neumonía por influenza están todos los adultos mayores y los adultos de cualquier edad que tengan factores de riesgo para complicaciones de influenza. Si bien el virus de la gripe no es el agente causal más frecuente de neumonía, hay que tenerlo siempre presente, sobre todo porque puede producir enfermedad rápidamente evolutiva y grave y muchas veces es la puerta de entrada de otros agentes como el neumococco. Es interesante recordar que cualquier persona, sea sana o enferma, puede sufrir alguna forma de enfermedad neumocóxica. Sin embargo, sabemos que hay individuos particularmente vulnerables. Los extremos de la vida, los niños menores de 2 años y los mayores de 65 años y las personas de cualquier edad que tengan alguna condición de riesgo que llamamos, por ejemplo, condición de riesgo a los que consumen tabaco, a los que tienen enfermedades cardíacas o respiratorias, entre otras. Gracias. 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 Gracias.